en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Muy buenas tardes estamos en una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros en Ecomedios 1220 nuestras líneas de comunicación son teléfono 4325 1220, el contestador es 5254 2353, Whatsapp 3037 6895 todo por supuesto con el prefijo 011 y hoy nos acompaña nos acompaña no como invitado sino como co-conductor un querido amigo que nos ha transmitido desde el teatro de la guerra de la guerra, de esta invasión que ha hecho Rusia a Ucrania en primera persona nos ha relatado todas las vicisitudes que está padeciendo Europa por la demencial invasión de Vladimir Putin a Ucrania él lo transmitió desde allá habló con todas las radios porque realmente la precisión que fue dando anticipándose en muchos casos a lo que luego sucedió conllevó a que fuera consultado por las más prestigiosas cadenas de televisión y de radio no solo de la Argentina sino del mundo lo digo no desde el afecto sino que tengo hacia él sino porque realmente se ha mostrado con una sensatez en sus juicios y con una certeza en cuanto a las opiniones él es un empresario argentino que vive hace muchos años en Ucrania en Polonia y tiene intereses en España también con todo el tema vitivinícola actualmente y hoy nos va a acompañar en el programa pero no solamente para contarnos la realidad de lo que él está viviendo hace muy pocas horas llegó a Buenos Aires de lo que se está viviendo en Europa sino también para participar en el programa y ya le damos la bienvenida a Ricardo Fernández Núñez abogado compañero mío de facultad y un antipo bueno la verdad es que he sido ascendido so facto de corresponsal amigo en Europa a conductor vamos a ver cómo nos va espero que al menos pueda hacerte compañía no me vas a superar y vamos ya si no está nuestro primer invitado aún todavía no está vamos a hablar hoy con Federico Pinedo de la interna de Juntos por el Cambio vamos a hablar también con nuestro candidato a la presidencia del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires el doctor Ricardo Gilavedra lo tenemos también a quien fue uno de los asesores más importantes de Mauricio Macri que es Hernán Iglesias ILA hoy que dirige el periódico digital Seúl y también por supuesto a otro amigo que en cualquier momento también viene a conducir con nosotros que es el doctor Daniel Zapsay para contarnos un poco qué es este mamarracho que pretende hacer Cristina Elizabeth Fernández siempre en pos de lograr su impunidad ahora ampliando la corte y manda algunos de sus esbirros a que la corte tenga 16 miembros para tener 5 salas algo que está absolutamente reñido con la constitución en esta Argentina realmente bastante vapuleada la justicia la hemos visto en los últimos días con esta suerte de artimañas propias de tramoyistas de la política que hizo Cristina Fernández primero pretendiendo alzarse con un candidato al consejo de la magistratura el caso de Luis Juez para poner su lugar al diputado patagónico Doñate y después bueno mandando un juez mejor dicho un diputado Marcelo Casareto a que presentara en el juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Paraná doctor Daniel Alonso un recurso para que un juez de primera instancia se alzara contra un pronunciamiento de la corte y pretendiera rever una medida del más alto tribunal cuando los temas llegan a la corte ya pasan después de la sentencia de ella en autoridad de cosa juzgada y cuando esto ocurre no hay otra instancia más allá que puedan ser los tribunales internacionales pero me gustaría en este punto conocer la visión la mirada que tiene Ricardo como argentino y como argentino que quiere esta tierra y como argentino que tiene sus cinco hijas viviendo y han formado a su familia y están acá en la Argentina como lo está viendo él yo veo que la Argentina es vértigo puro porque vos estás contando en una semana todo lo que pasó porque desde lo que yo he leído del recurso de amparo de la medida precautelar del juez Alonso a esta divague de haber ganado la segunda minoría solamente por dividir un bloque o hacer pasar a recalde al otro bloque que no pertenece a quien lo hizo escindir para tener asegurados todos los bancos a mí me parece que estamos viviendo en un vértigo que si los gobernantes no se dan cuenta de lo que están haciendo con la Argentina digo que no es que no se den cuenta que paren de hacer lo que están haciendo con la Argentina porque la están destrozando institucionalmente ni hablemos pero además están destrozando la capacidad de razonamiento de la gente que para mí no puede aceptar ya no sabe con qué herramientas contar en el día a día para seguir sobreviviendo es una locura lo que está pasando en la Argentina muchísimas gracias y tenemos acá a nuestro primer invitado de hoy que lo estamos viendo en la pantalla al doctor Federico Pinedo no hace falta que lo presente porque llegó a ser presidente de la república por un plazo a esas breve pero presidente de la república al fin y se fue llegó motu propio y se fue motu propio no porque lo echaran así que empezó y terminó el mandato lo tenemos a él acá en línea lo quiero presentar señalándole que hoy me acompaña acá un gran amigo compañero de facultad alguien un empresario muy exitoso exitoso auténticamente no como la abogada que fuimos compañeros de facultad los el destino lo llevó a que construyera unas industrias muy importantes unas empresas muy importantes en Polonia en Ucrania y también en España en la Ribera del Duero donde tiene una excelente bodega igual que acá en nuestro país en el Valle de Uco así que te damos la bienvenida quería que supieras con quién hoy estoy conduciendo el programa Federico y la primera pregunta que te hago es estuvimos juntos en la marcha el sábado el sábado pasado digo bien la impresión que te llevaste de esa marcha y de una te lo digo a colofón de esto cómo estás viviendo este tema de esta operación que nos han hecho hoy con el tema de una fractura de Juntos por el Cambio gracias Fede por acompañarnos bueno a ver el tema de la marcha yo creo que fue una demostración de dos cosas que parecen contradictorias la primera es un enorme hartazgo y un enorme angustia por por la Argentina y por la situación personal y familiar de cada uno de los que marchaban desde que hay gente de trabajo que es sencilla y que lo que quiere ser tener fruto de tu trabajo para ellos y para sus familias para ellos y todo esto por mente alocado que todo lo nuevo es mínima previsibilidad para invertir y generar empleos en el país es muy frustrante yo recordaba cuando estaba entrando a la marcha la experiencia del pasado de ver tantas marcas de kirchnerismo y qué tragedia pero bueno esta es una parte la otra es una gran esperanza en la Argentina y en que hay un camino de salida y en que la oposición genera un horizonte de punto y que hay un futuro de Federico se te corta mucho la comunicación porque no cerrás la cámara a lo mejor la mejoramos así no porque no te querramos ver sino porque dicen que cuando se corta la cámara se mejora bueno voy a tratar ok estoy en medio de un piquete acá así que hay mucho ruido ahora sí ¿listo ahí? no ¿sabés lo que pasa Fede? Fede vamos por teléfono directamente ya te están llamando por teléfono mejor un abrazo y ya nos estamos encontrando de vuelta bueno y nosotros seguimos en estas primeras apreciaciones realmente lo que a mí me impresiona mucho a mí siempre yo tengo un gran concepto de Pinedo realmente un gran concepto es un tipo que tiene una imagen pulcra desde el punto de vista político y como bien vos decís ha salido espectacularmente de gobierno o sea ha terminado su ciclo espectacularmente es un tipo admirable y hay que escuchar un poco lo que acaba de decir él que si bien la marcha del sábado ha sido una marcha de protesta también tiene otra faceta que es la faceta de la esperanza es decir tener una masa crítica de gente que se moviliza por sus derechos por un mundo por una Argentina mejor y por una Argentina honesta por una Argentina que progrese a mí me impacta más esa parte de la esperanza como la dice Pinedo me impacta mucho más que la protesta en sí seguimos porque ya lo tenemos en el aire ¿no Federico? bueno Federico has tenido el doctor nuestro colega Fernández Núñez ha hecho un exégesis de tu comentario muy acertada por cierto continuemos con tu con lo que estaba señalando no bueno la segunda pregunta que me preguntaste vos era un tema totalmente diferente que es una posibilidad de ruptura de Juntos por el Cambio ¿no? yo creo la verdad que no que no hay posibilidad de ruptura de Juntos por el Cambio creo que hay una unidad en la acción muy trajinada muy caminada muy trabajada muy vivida en común entre el PRO y el radicalismo y la coalición cívica y el sector del peronismo que lidera Miguel Pichetto me parece que hay una convicción muy fuerte en todos ellos de que la Argentina necesita esta fuerza alternativa que hemos construido que es una una fuerza política que puede ganar cualquier elección que desde el 2015 hasta ahora sacó siempre más del 40% de los votos por lo menos una vez en cada turno electoral así que hay mucha convicción de que nuestro deber patriótico es mantener la unidad ganar la elección y revertir la curva de cadencia de la Argentina a partir del año que viene así que yo no creo que haya ningún riesgo de ruptura de Juntos por el Cambio Hola Federico ¿cómo le va? ¿cómo está? yo soy Ricardo Fernández Núñez digo claramente soy un hombre que vive en el exterior casi todo el año pero le sigo sus palabras siempre Sí, gracias No, usted sabe que le quería yo creo que nosotros los argentinos creo y le pregunto también a usted tenemos el 23 acá no más el 23 es el año que viene entonces lo que debemos hacer me parece a mí es una estrategia de aguantar hasta llegar hasta llegar a la finalización de este ciclo para poder ofrecerle al país una alternativa válida y no esto que estamos viviendo ¿usted le parece que este gobierno como está en este momento y en la en la en el en el vértice que lo han puesto ¿usted cree que este gobierno con el presidente Fernández no lo que usted desea sino que lo que usted cree llega al año 23? Puede llegar y espero que llegue este definitivamente depende de lo que hagan serán las consecuencias de lo que de lo que tengamos que vivir pero lo que nosotros desde la oposición tenemos claro es que tenemos que trabajar mucho para llegar al día uno del próximo gobierno con los proyectos de ley escritos y consensuados entre nosotros en el día de hoy yo vengo de dos reuniones muy largas una hablando de de la necesidad de de llegar a un equilibrio macroeconómico y otra de de hacer una una reforma impositiva que que le dé más facultades de cobrar impuestos a las provincias para eliminar impuestos provinciales muy destructivos como son ingresos brutos este para que la Argentina pueda ser de nuevo competitiva esa fue una de las reuniones que tuvimos este y y otra reunión para para diseñar el el plan de ruta para este que todas las iniciativas y grupos de trabajo vayan confluyendo en en un plan de largo plazo en la Argentina como de 20 años este como con objetivos claros para que la Argentina se empiece a salir de la decadencia y este y estamos trabajando en eso llegar al día uno con con los los textos descritos y consensuados así que la Argentina tiene un enorme futuro porque es un enorme país tenemos que poner más foco obviamente en en el empleo en la producción y la educación este y dejar de lado toda esta chapucería política de control de jueces y de toda esta suciedad que que nos envuelve y que es como una niebla que no nos deja ver pero atrás de eso que es un negocio de pocos hay un negocio de muchos de la Argentina que es la producción la educación y el empleo así que yo soy optimista estoy tranquilo creo que tenemos que hacer nosotros nuestra tarea independientemente de lo que haga el gobierno magnífico y yo quiero subrayar esto que vos dijiste de la unidad que junto por el cambio más allá de estas operaciones tenemos principios que son comunes denominadores que han galvanizado esta fuerza como vos decís bien primero hace ya 16 años van a ser que venimos ganando en la ciudad autónoma de Buenos Aires y que también supimos ganar elecciones a nivel nacional y la gente que no tema que la unidad en la diversidad que la unidad en la diversidad repito es muy saludable y es muy rico es muy rica sería patético que tuviéramos un líder mesiánico que nos indicara el rumbo a seguir y que no hubiera un debate generoso de ideas que permita plasmar a partir del día uno los proyectos que vos estabas señalando así que y la verdad que cuando te veo actuar como estás actuando con la escuela de dirigentes hoy creo que estuviste hoy ayer con una reunión con la escuela de acción política que conduce Eduardo Amadeo es realmente muy saludable esto y muy esperanzador si tenemos que ser muy optimistas porque tenemos la bendición de tener un gran país y y el futuro depende de nosotros así que estamos en condiciones de hacerlo sin ninguna duda y bueno toda esta cosa de enanos que vivimos en este momento de enanos turbios este no no es más grande que la Argentina así que vamos a dar vuelta a esta cosa decadente que vivimos todos los días si vamos a lograr estabilizar la economía argentina terminar con la inflación para empezar a a dedicar la energía a producir a exportar a invertir a generar empleo y a generar educación de calidad este hay muchos intereses contrarios a eso pero los vamos a derrotar así que depende de nosotros y creo que estamos en una buena actitud mental para para enfrentar esa esa discusión muchísimas gracias por tus palabras y sobre todo porque son muy esperanzadoras y nos hacen alentar un futuro promisorio bueno abrazo grande y la verdad que no nos podamos ver por el tema del audio pero no es el audio del video pero pero bueno ya nos veremos en otro momento ¿fuiste a votar ya o? estoy por ir si no es ahora a la mañana bueno un abrazo gigante y la bebra en la elección del colegio de abogados por supuesto todos estamos con Ricardo un abrazo un abrazo chau chau gracias bueno y nosotros seguimos esperando ahora la comunicación justamente de quien estábamos hablando mientras estábamos viendo acá en la pantalla que la mesa nacional de juntos por el cambio emitió un comunicado señalando que hemos sufrido una operación de envergadura intentando involucrar al gobernador de Jujuy presidente de la UCR Gerardo Morales en una negociación con el gobierno por los cargos del consejo de la magistratura esto ha sido negado en forma contundente y se insiste en que el cargo como corresponde pertenece al miembro de la minoría en el senado que es Luis Juez el miembro de la minoría por Juntos por el Cambio participaron de la reunión Miguel Ángel Piquet bueno se cortó pero Gerardo Morales bueno toda la mesa nacional de Juntos por el Cambio con por supuesto Patricia Bull la presidente y por supuesto el expresidente de los argentinos el ingeniero Mauricio Macri que siempre con su palabra con su palabra iluminada hace que se pueda llegar al equilibrio que todos necesitamos en la Argentina y ya tenemos vamos vamos a la tanda me hace enseña esto te digo una cosa porque no me pongo una cucaracha mejor porque me hace enseña que no entiendo nada ahora la tanda pero son y 25 vamos a la tanda y cuando volvemos Ricardo Gil La Vedra así la gente sabe pausa Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto gira y vení a Catamarca todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López la posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 vamos bueno y ahora lo tenemos después de esta charla tan rica que tuvimos con Federico Pinedo que ya anunció que va a ir mañana a votar y que va a votar por la lista nuestra la lista unidad la del que encabeza nuestro querido amigo compañero también de facultad Ricardo Gilaved digo también porque está al lado mío un amigo que vive en Ucrania un exitoso empresario argentino con intereses en Ucrania Polonia que se yo en el valle de Tupungato dueño de una excelente bodega vino Callejón del Crimen que se los aconsejo y también en la ribera del Duero en Peñafiel en Valladolid compañero también de facultad y seguramente se deberán haber cruzado alguna vez en alguna materia ¿no Ricardo? no sé es un nombre mucho más joven que yo me parece y la verdad no vos tenés 70 y 5 ah sí uno sabe más chico que yo también así que unos años menos y se presenta como candidato a presidente del colegio público de abogados en una lista que es unidad de abogados una unidad de abogados que es tan necesaria frente a esta suerte de grieta también que se profundizó entre los abogados por la pésima gestión y la mala administración que hizo el doctor Rizzo Jorge Rizzo durante la pandemia que mantuvo el colegio cerrado pero no virtualmente efectivo y fácticamente cerrado dejando que los abogados estuviéramos a merced de no poder litigar y de haber mermado nuestros ingresos en forma considerable la diferencia no ocurrió con otras actividades como por ejemplo en el parlamento en el congreso que nosotros férreamente nos opusimos a que esto fuera en forma virtual y logramos que fuera como debería ser parlamento es para hablar es para hablar en forma presencial y no en forma telemática como pretendía Sergio Massa y hoy nos encontramos que en estas últimas horas el doctor Rizzo está politizando una elección que básicamente tiene como propósito nuestro candidato que ahora lo va a explicar mucho mejor que yo con mucha más enjundia la defensa del ejercicio profesional auténtico que nos fue vedado durante estos dos años y también el respeto irrestricto por las libertades republicanas por el respeto al Estado de Derecho y por supuesto el principio de visión de poderes e independencia del Poder Judicial que Cristina Elizabeth Fernández viene apuleando de hace más de una década Ricardo buenas tardes y queremos que les comentes a nuestros oyentes tu visión tu perspectiva de esta elección hola buenas tardes ¿cómo les va? ¿qué tal Jorge? sí te decía que quería que nos comentaras cuál es la perspectiva tuya respecto de esta elección bueno estas elecciones son de voto voluntario con lo cual es muy importante la participación de todos los abogados y abogadas que estén matriculados en el colegio público y es muy importante que participen porque se trata de una elección muy importante esta puede ser el fin de la permanencia en el poder de una agrupación que lleva 8 periodos consecutivos conduciendo los destinos del colegio y además en estos momentos en los cuales todos aquellos que participen de determinados principios y valores que tienen que ver con la defensa de la república de la constitución de la separación de poderes esto también se puede en esta elección y en consecuencia quienes quieren dejar atrás todas estas pretensiones del kingerismo en torno a la manipulación de la justicia a la manipulación de las instituciones bueno es muy importante que se que se hagan sentir y que se rompa este ciclo de permanencia de gente de derecho a cara del colegio público de abogados como la veda a lo mejor electoral impide que el doctor el doctor Ricardo Gil la Vedra haga algunas manifestaciones como defensor o como adherente simpatizante y votante de esta lista yo si las voy a hacer porque aparte no soy candidato a nada lo que quiere referirse justamente el doctor Gil la Vedra es que se enfrentan dos proyectos absolutamente diferentes por un lado el proyecto continuista de Rizzo quien con el cargo formal de presidente o a través de títeres que manejo a su voluntad viene gobernando desde hace como decía Ricardo 16 años el colegio con el apoyo del kirchnerismo y por el otro lado esta lista la renovadora lleva un candidato prestigioso con credenciales republicanas suficientemente afiatadas como es Ricardo Gil la Vedra Rizzo en cambio es el candidato de Alberto de Cristina y de Carlos Zannini y paga ese apoyo criticando el fallo de la corte que determina que el consejo de la magistratura sea equilibrado como lo exige la constitución Ricardo ha defendido como lo hizo toda su vida la dignidad de nuestra profesión y el estado de derecho y porque necesitamos un colegio público comprometido con la república no una pendencia del kirchnerismo le estamos reclamando el voto pero a favor de la lista 67 unidad Ricardo Gil la Vedra pero yo te quiero ahora que me hagas un comentario estrictamente jurídico sobre el fallo de la corte suprema que realmente fue un fallo muy saludable aunque después hubo una una tropelía por llamarlo de una manera elegante cometida por el juez federal con asiento en la ciudad de Paraná Daniel Alonso ¿cuál es tu visión de ello? Bueno lo que ocurre es que es muy difícil transmitir a la audiencia lo que significa todos los abogados y su denunciamiento que no tiene el menor apoyo en ninguna regla del derecho positivo argentino digo esto porque en primer lugar uno no puede hacer amparo contra decisiones judiciales segundo no se pueden desconocer las decisiones de la corte suprema que es el intérprete final de la justificación y que recién no se trataba de un fallo firme en el proceso de ejecución con lo cual es verdaderamente un amarracho absoluto y desde ya esta persona no puede ser suena Se hace pasible de juicio político y sobre todo digo hay otro tema que me imagino que a Cristina le habrá sonado muy feo que es siempre Cristina odió las cautelares y que el juez aparezca con una medida precautelar y sobre todo imponiéndosela a otro poder del Estado cual caso en este del poder legislativo Bueno sin lugar a dudas sin lugar a dudas en definitiva a mí me parece que nosotros no vamos a tener desarrollo económico prosperidad sino tenemos instituciones fuertes y una institución central es la justicia y esto tiene que pasar por respetar absolutamente la independencia de los jueces y su decisión y cuando hay intereses y por medio que tienen que ver con las causas de corrupciones cuando aparecen estos embates que no hacen nada más que socavar la credibilidad de la gente en la justicia más allá más allá de que todos sabemos que todas estas patrañas de Cristina Elizabeth Fernández es para lograr su impunidad quiero que me des tu opinión acerca de este proyecto mal ha dado también por cierto que impetra algún sector del primero Cristina y algún sector del peronismo del cristianismo mejor dicho para reformar ampliando a 16 los miembros de la corte se habla incluso de una corte con una visión regional y con una visión de división en salas que totalmente pregunto esto está absolutamente en contradicción con lo que dice la constitución porque la constitución habla de una sola corte ¿no es cierto? Sí claro porque la constitución habla de una corte es un tema pero por cierto es un juego artificial no tiene la menor chance de prosperar no porque no se pueda discutir el número de miembros de la corte lo que no se puede hacerlo es tratar de imponerlo esto a los sopapos cuando uno se pone de acuerdo sobre cuáles son las funciones de la corte y esto viene precedido por un acuerdo sustancial un acuerdo generoso bueno se podrá o no avanzar en una reforma pero de este modo no tiene ninguna chance de prosperar Muchísimas gracias Ricardo esperá que te quiera hacer una pregunta a tu tocayo Ricardo Yo más que hacer una pregunta quiero hacer un comentario ¿cómo le va doctor Lavedra? Hola ¿qué tal? ¿está todo bien? Muy bien gracias Yo quiero hacer un comentario que lo involucra Ricardo Gil Lavedra porque en estos años en estos pocos años ayer este año el año pasado se cumplen decenas de cosas o sea decenas de años de algo por ejemplo el año pasado se cumplieron 30 años desde que Ucrania declaró su independencia de la República Socialista Soviética este año este año se cumplen 40 años de la guerra de las Malvinas y el año que viene se cumplen 40 años de un suceso que es una bisagra en la historia del país y que lo ha tenido como protagonista al doctor Gil Lavedra que es el decreto la sanción del decreto y el posterior juicio a las juntas que fue el decreto de diciembre del 83 y terminó con una sentencia en el 85 y con quien nosotros estamos hablando y esto no va dirigido a los abogados sino que va dirigido al ciudadano de a pie con quien estamos hablando estamos hablando de un señor de un profesional de un juez que estuvo sentado haciendo parte cumpliendo el rol de tribunal que juzgó a la peor dictadura que tuvo la República Argentina en toda su historia realmente los valores que tiene ganado el Ricardo Gil Lavedra para la historia argentina realmente bastarían como para que eligiera él donde quiere ponerse para dirigir en parte colaborar con el destino del país así que yo el comentario que quiero que hacer es que no se no se equivoquen mis colegas no se equivoquen en elegir hay gente que tiene el prestigio ganado y tiene las convicciones que no están en venta y tampoco se alquilan y Ricardo Gil Lavedra es uno de esos hombres eso quería decirlo muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias por sus palabras le mando un gran abrazo estás ahí estás ahí al pie del cañón ¿no? sí estoy en la calle termino acá y voy para allá un abrazo gigante Ricardo éxito hasta luego gracias y seguimos nosotros muy buenas palabras parecería que estuvieron estuvieron fueron realmente muy sinceras no pero es que yo no hago política digamos lo que me he dedicado en los últimos tiempos es hacer protagonista o por lo menos un testimonio un testigo de la historia y me ha tocado la gran suerte de ser un testigo de la historia casi del mundo eso la verdad que es un privilegio que realmente yo digo lo tiene poca gente y no sé por qué razón me tocó a mí pero me tocó entonces como yo voy a seguir hablando hoy digo que este este hombre tiene valores realmente tiene una tiene un 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 archivo que le sigue en inglés se dice un background que lo hace postular como lo hace que sea una persona paradigmática alguien a quien seguir Gil La Vedra es alguien a quien no hay que pedirle que rinda cuentas de nada es un hombre que ya cumplió con la historia del país y le está regalando ahora ser candidato para el colegio público de abogados pero pero ciegamente es el candidato que hay que votar más allá de Rizzo es decir es el tema de la candidatura aun cuando Rizzo miren aun cuando Rizzo hubiera hecho una gestión buena cosa que sé que no es así aun cuando fuera eso el hecho de que Gil La Vedra sea el candidato opositor debería definir la elección por el peso específico que tiene la personalidad de Gil La Vedra Gil La Vedra hay que entenderlo bien está en todos los museos que se refieren a la democracia o contra el genocidio siempre vas a encontrar en casi todos los museos del mundo vas a encontrar una foto del tribunal que juzgó a la junta y ahí está Gil La Vedra ese hombre quedó en la historia estamos hablando de un señor de un profesional pero de un señor que quedó para la historia y que ha cumplido ya su rol y nos está regalando todavía a los argentinos el sacrificio de hacerse cargo de un colegio público que realmente tiene una politización que mejor sería evitarla ¿no? está hablando con nosotros nuestro hoy conducimos juntos Ricardo Gil La Vedra por ausencia Dovaldo Pérez San Martino pero la verdad que ha pasado a ser el columnista y ahora lo voy a entrevistar seguir entrevistando yo cuando ves esto que está pasando en el país con la visión de alguien que no que está atento a los problemas del país que lo sigue de cerca pero que vive a 14.000 15.000 kilómetros de acá ¿cómo vivís vos toda esta suerte de desmerilamiento que está haciendo Cristina Fernández del experimento que ella inventó? o sea que los abogados lo dijimos la vez pasada digamos de la responsabilidad en ineriguiendo si se equivocó la culpa la tiene ella no la tiene Fernández pero ¿cómo vivís esto vos? ¿crees que te diga Jorge realmente yo siento una gran lástima por Alberto Fernández siento lástima yo creo que es un ser humano que pactó con el diablo y pensando que lo que había que hacer era llegar a ser presidente que era era una cosa que él no se esperaba nunca pero me imagino que él yo recuerdo alguna vez alguna vez que alguien me dijo que él tenía aspiraciones alguna vez llegar a ser presidente pero era una cosa perdida a mí me da mucha lástima que se esté defendiendo que se esté defendiendo que lo estén masacrando como ser humano eh con la esmeril vos lo decís esmerilización yo te digo que lo están cortando en pedazos es realmente un bochorno pasa permanentemente antes de ayer antes de ayer hubo una vi un video de un acto muy loable de la provincia de Buenos Aires con los políticos con el gobernador y que se yo este y uno de los jefes de la cámpora el secretario general de la cámpora habló del plan mesa etcétera etcétera o sea un hombre que tiene una gran preponderancia ahora bien ese mismo señor ayer a la tarde o a la mañana dijo por radio en Argentina que a Guzmán no lo había votado nadie que él no había traído nada y o sea hablando de Guzmán como si no solamente no fuera un ministro sino como si fuera un ministro de la oposición entonces y eso le pega directamente a a Fernández y vos crees que este señor de la cámpora va a decir eso por motu propio esto es un libreto escrito se lo reparten entre ellos y lo están masacrando realmente yo tengo cierto pero lo digo con sinceridad a mí me da lástima verlo a Fernández sacándose esas fotografías caminando por veredas que parece que tienen barro porque ahora dicen que va a recorrer el el interior va a ir con la gente pobre no antes que eso antes que hacer eso tiene que definir quien gobierna si quiere gobernar él o va a dejar gobernar a quien lo eligió yo tengo un recuerdo aparte voy a contar una anécdota si no me cortan que voy a cortar una anécdota que me pasó ustedes la gente los que tenemos la edad que tenemos tuvimos un presidente de facto que se llamó Roberto Marcelo Levinston Roberto Marcelo Levinston fue un engendro que inventó Lanuce el general Lanuce porque él era teniente general era comandante jefe del ejército volteaban en ese momento a Honganía y tenía que pasar a buscar un presidente entonces como él no quería ser el presidente inmediato la historia nos enseña porque fuimos testigos de esa historia que buscaron uno y aquí encontraron al agregado de militar en Washington que se llamaba el general Roberto Marcelo Levinston ¿cómo sería desconocido este señor que al otro día que fue designado en los diarios se publicó la fotografía del legajo personal del legajo militar que era una fotografía vieja y el tipo era mucho más joven ¿no? entonces no se lo conocía no había nada era un señor y con el tiempo y esto lo voy a contar así con el tiempo yo me lo encontré en dos o tres oportunidades y un día que estábamos me lo encontré por unas cuestiones de beneficencia y un día que estábamos en un balcón era un hombre que le gustaba tomar aire y otras cosas entonces estábamos con un balcón y yo que siempre he sido un siempre he sido impune para preguntar siempre le digo estábamos solos le digo tiene una cosa general usted ¿por qué fue presidente? entonces él me miró y me contó la verdad me contó exactamente cómo lo eligieron lo llamaron por teléfono él tenía una cena esa noche en la casa de él en la residencia de él en general en la diplomacia en esos tiempos las mujeres se sentaban en una mesa y los hombres en otra se hacían dos mesas entonces se sentaban separados entonces lo llamaron él estaba con los agregados militares de otros países entonces aparece el asistente nosotros hemos tenido hemos dilapidado fortunas teniendo agregaduría militar agregaduría de esto agregaduría de lo otro siempre con asistente toda una burocracia bien mantenida ¿no? entonces aparece el asistente en la cena y le hace señas para que tenía que hablar con él entonces se acerca y le dice general lo llama el comandante en jefe esto voy a repetir textualmente y ojalá que la memoria no me falle en nada entonces agarra y dice ¿cómo? el comandante jefe esto me lo contó la mía sí, sí el comandante en jefe entonces voy fui al comandante en jefe y él me dice y ahí nomás agarré el teléfono me puse posición y dije buenas noches señor comandante en jefe a sus órdenes entonces Lanuse le dijo del otro lado general Leviton ¿está usted dispuesto a a servir a la patria? entonces Leviton dice yo la verdad que me sorprendió tanto que le dije sí, por supuesto pero dije ¿qué será esto? ¿qué será? entonces dice muy bien entonces usted va a ser nombrado presidente de la nación ¿cómo? y le preguntó escuchen esto señor ¿le tengo que contestar ahora? y Lanuse le dijo esto no es un ofrecimiento es una orden entonces él volvió colgó volvió a la mesa y su esposa señora que estaba en la otra mesa él le hacía señas y no sabía no sabía cómo cómo hacerle señas a ella que lo que estaba pasando bueno dice que sufrió hasta que terminó la comida y cuando terminó la cena cuando se fueron todos le dijo mirá me llamó el comandante en jefe y me van a nombrar presidente y esto lo voy a decir claramente dice que la mujer le contestó te van a joder así textual lo estoy diciendo textual y agarró y dijo bueno hacer las valijas y se vinieron para la argentina ¿por qué cuento esta anécdota? vino Levinston se hizo presidente lo hicieron presidente lo pusieron al presidente y como el año por ahí Levinston se empezó a creer que podía ser presidente y un día al mejor estilo americano al mejor estilo de Washington llamó a una conferencia de prensa con todos los periodistas acreditados en la casa de gobierno y también así con una especie de escritorio de baranda para hablar y los periodistas le preguntaban y el hombre empezó a hablar de cuestiones políticas bien creo que a la semana o al otro día pero realmente el tiempo ahí sí se me acorta no tengo la dimensión lo echaron lo mandaron a la casa y definitivamente asumió Alejandro Agustín Lanuse el famoso Cano Lanuse que fue el que terminó entregándole la banda presidencial a Perón pero ¿por qué contesta anécdota que espero que no haya sido muy larga ni aburrida? No ni aburrida ni larga y me hizo recordar me hizo recordar y revivir algunas cosas y por el otro lado conocen entre telones que no conocían mirá que tenemos una amistad de hace 50 años y no la había escuchado nunca aparte me la dijo a mí en general yo nunca cuento cosas que me contaron cuento las cosas que viví entonces porque quiero dar detalles de los momentos de la cara que puso uno de la cara que puso el otro y resulta que lo rajaron lo echaron lo echaron porque se creyó que él podía ser algo para lo cual no había sido elegido había sido elegido para que estuviera un rato ahí hasta que Lanuce tuviera su juego propio su propio juego político y tomar el mando pero este señor se creyó que podía seguir ahora bien ¿por qué lo cuento? Alberto Fernández se creyó el día que lo llamó esta señora para decirle que iba a ser presidente él se creyó que iba a ser presidente él tiene esta capacidad de ingenuidad de pensar que iba a poder gobernar como presidente un país después de haber sido puesto con el dedo de una expresidente él creyó en algún momento en algún momento de todos estos que podía tomar el poder en algún momento lo pensó bueno yo pienso que sí que lo ha pensado pero creo que no se anima a ejecutarlo porque hay que pensar en los pantalones de este señor que si él agarra mañana y dice bueno miren terminemos con esto el presidente soy yo la lapicera la tengo yo la tinta la tengo yo y a partir de ahora la señora que es vicepresidenta de la nación no puede hablar no puede tocar ningún tema de la política de gobierno sin consultarlo conmigo porque el presidente soy yo si se animara a hacer eso entonces ahí tendríamos un presidente le queda tiempo tiene un año y medio todavía para demostrar que puede ser presidente y si no va a pasar a la historia como Levington realmente va a pasar a la historia como Levington como un hombre que lo eligieron a dedo y que se la creyó y que hizo lo que pudo yo comparto totalmente agregaría simplemente que en aras de la dignidad él entregó todo y yo la vez pasada le estaba contando algunas charlas que he tenido con él cuando éramos ambos legisladores porteños y bueno y ahí yo pude percibir que de un gerente al servicio el que mejor le pagaba él arrancó en una fuerza de derecha haciendo hay fotos de él que por supuesto las han tratado de eliminar de los archivos haciendo el saludo nacional socialista después fue virando consiguió un cargo un cargo de menor jerarquía un oscuro cargo en el ministerio de economía en la época de Alfonsín lo cual hizo que se acercara tibiamente al radicalismo cuando yo entré en la legislatura porteña lo hice por la lista del radicalismo él no él entró por la lista de Cavallo Vélez él era un tributario de Cavallo en esa misma lista estaban también otros dirigentes que pasaron todos al gobierno nacional como el secretario de culto el diputado Valdés bueno realmente fue muy creo que con tal de ser presidente él entregó la dignidad mi viejo decía siempre que una persona sin carácter no es un ser humano no es una persona sino que es alguien que es como una hoja en el viento va para un lado va para el otro y él trató de ser alguien se venió como moderado pero tenía que borrar todo un archivo toda una mochila que tenía en las espaldas porque uno puede disentir con alguien pero decir que Cristina era una persona psiquiátrica y al día siguiente estar abrazado con ella es decir ya solucionamos todos nuestros temas y ahora cuando ella le dice como ha sucedido con el caso del secretario de Justicia Basualdo de Energía Basualdo él va para un lado y ella va para el otro y dice bueno pero hay diferencia de matices y termina acordando y públicamente ya lo reta y los adláteres que le escriben el libreto porque ni Larroque ni Mayra Mendoza ni Fernanda Vallejo ni Ebe de Bonafini ni Parrilli ni Zanini hablan por sí son chirolitas de lo que le escribe el Instituto Patria cuando le dice el cuervo Larroque que tiene le recuerda que tiene el 4% de los votos le recuerda el 4% de los votos que fue el jefe de campaña de Randazzo que sacó el 4% de los votos cuando Fernanda Vallejo le dice que es un ocupa que está ahí puesto porque lo pusieron porque no había poco más dice porque no había otro cuando la Bonafini le dice de que no tiene nada que ver con el proyecto que es elista cuando el hijo de Cristina le tira la renuncia a la presidencia del bloque por la cara realmente nos revela que Fernández nunca tuvo la menor estatura política y que lo puso de candidato Cristina para que fuera un mandatario de ella a quien que fue la que le aportó el capital político y voy a decir algo originariamente el candidato no era y no iba a ser y esto lo tengo de buena fuente no iba a ser Fernández iba a ser Felipe Sola ¿qué pasó con esta novedad que se puede corroborar porque hubo testigos de esas charlas Fernández Cristina estaba obsesionada con su impunidad y Fernández tenía contactos con la justicia no nos olvidemos que una ministra de justicia que tuvo Fernández la primera que la puso la doctora Marcela Lozardo era una abogada muy es una abogada muy prestigiosa es una abogada realmente que fue totalmente dejada de lado en el ministerio por eso fue una de las razones por las cuales ella estaba agobiada quien manejó ese ministerio es alguien que proviene de los oscuros sótanos de la inteligencia que se llama Juan Martín Mena que lo sigue manejando porque ahora también ahí está Martín Soria que fue compañero mío que yo compañero mío estuvimos en el congreso juntos y pude apreciar que es una persona chata intelectualmente y con homeopáticos conocimientos jurídicos es el ministro de justicia de la nación pero no quiero cargar las tintas con eso sino simplemente decir que él le vendió que tenía contactos como para garantizar la impunidad fracasó hasta en eso o sea ahora la furia que tiene Cristina es porque tiene que salir ella a la palestra porque él pensó que le iba a acomodar los tantos no nos olvidemos que tienen con despacho de comisión y que está guardadito en un cajón de masa por eso cuando yo fui era diputado y hoy hacen lo mismo mis colegas están siempre hasta último momento quedándose en las sesiones porque hay dos proyectitos que están guardados bajo siete llaves pero con despacho de comisión que son el proyecto de reforma del ministerio público de fiscal para desalojarlo a Eduardo Ezequiel Casal brillante jurista excelente persona decente a carta cabal que lo han querido enchastrar por todos lados lo conozco de haber sido incluso compañeros de colegio del Nacional de Buenos Aires pero eso no es lo importante lo importante es que a él no lo puso ni Alberto ni Mauricio a él lo puso la ley y esta persona tiene el proyecto de reforma guardadito con despacho de comisión para sacarlo y si tienen las mayorías en ese momento lo meten sobre tablas y tienen también la reforma de la justicia cuya verdadero nombre no es la reforma de la justicia sino que es la impunidad de Cristina esto es lo que la gente tiene que saber porque si no nos estamos equivocando es cierto que hoy la preocupación de todos los argentinos pasa por una inflación que nos devuelve el poder adquisitivo de los salarios que pasa porque nos matan como a conejos por todo el país que pasa por la lucha tremenda que hay entre bandas narcos como si se tratara de carteles de México en Rosario con un secretario de seguridad que se va a un concurso de belleza a un para mis en Nicaragua por el Club de Leones Club de Leones que es muy respetable pero esa persona no puede con una provincia en llamas donde ayer mataron a un bebé de un año por una venganza narco irse alegremente a un festival de a un concurso de belleza en Nicaragua yo sé que todas las preocupaciones la gente pasa por esto porque lo siento así porque voy al supermercado y veo lo que aumentaron los productos en las góndolas veo que la inflación que esta es mentirosa porque lo que está subiendo mucho más que la inflación son los alimentos que hoy una canasta familiar para que una gente pueda subsistir necesita de 100.000 pesos al mes 100.000 pesos al mes que no los gana en conjunto en los grupos familiares es muy menos del 90% de la población alcanza esa suma entonces yo sé que eso es la preocupación de la gente pero también hay que estar atento a estas cuestiones institucionales porque si copta la justicia si Cristina queda absolutamente zafa en las causas algunas causas puede ser que fueron dudosas pero la causa vialida Otesur y cuadernos son contundentes las pruebas que hay allí y la desesperación de ella es que está viendo menear la casa en la casa del horcado y entonces bueno que ir a toda costa con estos con estas tramoyas de pequero de pequera en este caso ver como puede zafar de la justicia bueno además enseña yo me entusiasmo y hoy me entusiasmé más porque lo tengo a Ricardo que también podemos hacer programas como se acuerdan los programas de cuando éramos niños sábados circulares claro maratón una maratón exactamente ya saben nos pueden contratar para eso y vamos a la pausa noticiero de AM1220 gracias desde buenos aires transmite 300 árboles caídos lo que dejó este temporal voladura de techos también las ráfagas de viento durante la madrugada alcanzaron unos 60 kilómetros cayeron dos postes hubo más de 300 llamados al 113 el 911 En la provincia de Buenos Aires ocasionó también voladura de techos, árboles caídos, cortes de luz y calles anegadas en distintos distritos. Senadores del Frente de Todos cuestionan al ex vicecanciller del macrismo y la oposición pide citarlo, grave acusación contra Carlos Foradori. Por otra parte, Soberanía en Malvinas amplían la denuncia por traición a la patria contra Macri por el acuerdo Foradori-Duncan. Amplié la denuncia porque hay un hecho nuevo en este acuerdo aberrante que no se podía firmar ni borracho, señaló la abogada Valeria Carreras. En el pacto en cuestión, la Argentina se comprometía a remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico de las islas. Ampliamos esta información. Valeria Carreras, la abogada, amplió la denuncia por traición a la patria contra el ex presidente Mauricio Macri por el acuerdo por el cual la Argentina se comprometía a remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico de las Islas Malvinas. Luego de las revelaciones sobre el entendimiento conocidas este martes a partir del testimonio del ex canciller británico a cargo de las negociaciones. Otra noticia, traspaso de la policía, la corte extendió el plazo para que la Nación y Caga lleguen a un acuerdo por el tema de la coparticipación. El plazo original era de 30 días vencida este martes, pero el máximo tribunal resolvió atender el pedido que los representantes legales de ambas partes solicitaron en la reunión de conciliación del miércoles pasado. Ahora corre una prórroga por 15 días más. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura agradable luego del terrible temporal vivido horas atrás. Luciana Giordano, Econoticias. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com Desde Buenos Aires, transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583. Renemp, número 1179-24. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Para recomponer el bolsillo de las argentinas y los argentinos, el Gobierno Nacional otorga, por única vez, un refuerzo de ingresos de 18.000 pesos en dos cuotas para monotributistas sociales y de las categorías A y B, trabajadoras y trabajadores informales y empleadas de casas particulares. Este beneficio también alcanzará a jubiladas y jubilados que perciban hasta dos haberes mínimos. En este caso, el pago será de 12.000 pesos en una sola cuota. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar barra bono. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Ya no estás estudiando, dejate de engañar. Censate. Te llevo unos minutos. Rápido. El censista ayudas. Censate. Por la web. Censate ya. Censate. Censate ya. Por la web. Censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter. Arroba ecomedios 1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores. Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicitan un asesor comercial al 0810-345-0184. Y como lo hemos tenido siempre a 14.000 kilómetros de distancia, un poco más, ¿no? Más. 16.000 kilómetros, más o menos. A Ricardo desde allí transmitía muy bien, nos comentaba con mucho dolor, porque yo en charlas que he tenido con él en forma personal, telefónica, podía apreciar de que realmente le estaba sintiendo con dolor por lo enraizado que estaba todo su ser con Ucrania y con Polonia. Sentía una tristeza infinita, porque se consustanció mucho con esos pueblos. Y hoy lo tenemos acá. Y más allá de que desfilara por todas las cadenas de televisión de la Argentina y del mundo, este gran empresario que es Ricardo, hoy quiero que nos dé su visión desde acá, desde su tierra natal, cómo está viendo esto con las últimas novedades. Es que él anticipó, porque él nos había anticipado ya, Ricardo, que Rusia le iba a cortar el gas a Polonia y a Bulgaria. Y hoy se plasmó, en estos días se plasmó. Danos tu visión de todo esto del momento. Después del desastre material y humano que hicieron desde el 24 de febrero, después de los crímenes de guerra que han cometido este ejército comandado, o por lo menos que sigue los lineamientos de un demente, quiero decir, cuando digo demente, es que lo digo porque si le pregunto a alguien qué opinaba de Hitler, creo que todo el mundo va a decir que era un loco, era un demente, era una persona que se planteó la solución final para exterminar a todos los judíos, que no solamente exterminar a los judíos, sino a aquellos que no respondieran a los parámetros de la raza aria. Ahí perdieron muchísimo la raza gitana, murió muchísima gente, católicos, polacos en Auschwitz. Ahí, el santo San Maximiliano Kolbe, estaba preso, era prisionero, era un cura católico que dio la vida por otro, etcétera, etcétera. Digo, Alemania siguió a este demente y este demente cometió, Hitler cometió crímenes de guerra. Hoy el mundo se enfrenta a una réplica de Hitler, un hombre que no tiene ningún tipo de límites, se ha generado, es un hombre formado en los servicios de inteligencia. Miren, les voy a dar un dato que quizá, no es que lo sepa yo y que no lo sepa nadie, pero es parte de la historia interna de los países. Ustedes saben que uno de los problemas que se plantearon en los últimos años fue que la iglesia ortodoxa ucraniana se declaró autónoma de la iglesia ortodoxa rusa de Moscú. La iglesia ortodoxa, eso lo hizo un presidente que se llamaba Poroshenko y la realidad es que fue una jugada política muy importante, primero porque las iglesias allá tienen primero mucho dinero y también muchos adeptos, y estaban divididas entre la ucraniana y la rusa, pero las dos respondían al patriarca Kirill, que es el patriarca ruso de la iglesia ortodoxa rusa. Entonces, ¿a qué no saben de dónde viene Kirill? Kirill fue un agente de la KGB hace muchísimos años, porque el Kirill este patriarca no es como el papa que lo eligen los otros cardenales, sino que son ascensos que en definitiva tienen un gran contenido político, sobre todo en la iglesia ortodoxa. Y el patriarca Kirill fue un compañero de Putin, de la KGB, desde San Petersburgo, donde hizo toda su carrera. Entonces, se ha rodeado de gente que lo protege, que le da un contenido ideológico y que sigue ciegamente sus instrucciones. Putin es el que manda, aunque esté sostenido por los oligarcas, es el que manda, es el que pone los objetivos. Ahora bien, lo que hizo en Ucrania es realmente un genocidio. Las ciudades que ha destruido, con la gente, lo de Bucha que todo el mundo lo sabe, lo de Mariupol que todo el mundo lo sabe. Pero no solamente eso, lo que tienen que escuchar ustedes, lo que deberíamos todos escuchar, que a veces por una cuestión de traducción y que porque los medios también dan la noticia principal, pero no la profunda, es la cantidad de violaciones que ha habido en las mujeres al mejor estilo de aquella guerra que se hizo en los Balcanes. Recordarán ustedes la guerra de Serbia, de Bosnia, Herzegovina, Kosovo, donde los que después fueron vencedores de la guerra, lo que hacían era violar a las mujeres albanesas, que eran musulmanas, albano-musulmanas, porque la violación en la religión musulmana tiene una gran carga en la sociedad, en la familia. Es decir, la mujer violada deja de ser la mujer pura madre, sino pasa a ser una mujer mucho más de baja categoría. Lo sienten así ellos, no es que sea así. Entonces, parte de lo que están haciendo en Ucrania ha sido eso, han sido violar a las mujeres. Este tema de los famosos entierros de miles de personas en las fosas comunes, es una realidad incontrastable. Hay fotografías, hay filmaciones, está el periodismo internacional viendo cómo sacan los cadáveres de ahí adentro. Entonces, este señor, vamos a volver a esto, ha recorrido un camino que no va a terminar bien. Primero, lo he dicho antes, Putin perdió la primera guerra. Putin perdió la primera guerra que él tenía, que era un movimiento de una semana, y en una semana estar en Kiev y ya hasta tenían las medallas hechas para ponérselas a los soldados en la toma de Kiev. Bueno, no pudo entrar a Kiev, hizo el desastre muy cerca, en Bucha, no pudo y además de todo esto, tuvo que replegarse. ¿Dónde está hoy Putin? ¿Dónde está el ejército ruso hoy? Está en las repúblicas separatistas, en el este, está ahí, está defendiendo esa posición porque Ucrania, a medida que se defiende, también avanza. No es que Ucrania defienda un solo territorio, quiere recuperar lo que se ha quedado la gente que sigue, o la gente que sigue a Putin. Pero, ¿por qué estoy contando esto que tiene tantas facetas? Miren, lo que yo he visto en estos días ha sido una escalada que pone en peligro la paz mundial mucho más que el día de la invasión de Rusia a Ucrania. Y les voy a decir por qué lo digo. Primero, hoy, como bien dice Jorge, hoy le cortaron el gas a Polonia y a Bulgaria. La excusa es porque no pagan en rublos. Es un no, es un desafío. Es el desafío de Putin de ver que él también tiene otras armas que no solamente son las con las que cuenta y que las que explotan, sino que son las de la energía, que cada día le reporta 900 millones de dólares por día. El gas y el petróleo ruso le producen al país mil millones, casi mil millones por día. Hasta ahora, lo único que dejó Europa de hacer es comprar carbón. A partir de ahora, como no se animaban a dejar de comprarle petróleo y gas, bueno, él pone la vara más alta y le corta a Polonia y a Bulgaria. Nada menos que a Polonia, que Polonia tiene una cuenta pendiente con Rusia, hay miles de situaciones en las cuales han estado enfrentados, pero Polonia está muy interesado, pero muy interesado en que Putin no avance en Ucrania, porque si llega a avanzar en Ucrania, sabe que el próximo paso va a ser Polonia. Entonces, hoy puso la vara muy alta, pero además de cortar el gas y el petróleo, el suministro de petróleo, a Polonia y a Bulgaria, hoy, ¿saben lo que dijo? Que está estudiando seriamente la actitud de algunos de los países que están proveyendo armas a Ucrania. ¿Por qué? Porque los países que están proveyendo armas a Ucrania están desestabilizando su planificación o la planificación de su invasión. Esto que él llama la operación especial en Ucrania, que es una pura y dura invasión. Entonces, hoy dijo que estaba estudiando seriamente, lo vi y lo escuché hoy, estaba estudiando seriamente la posición de algunos países, porque si llegaban a... si seguían moviéndose, poniendo en peligro la estrategia que él tenía para Ucrania, iba a contestar drásticamente con las armas correspondientes. Y saben que, hablando hoy con la gente de Ucrania, hablando de esto hace pocas par de horas, le preguntaba, pero ¿quién se está moviendo en este sentido? Y me dijeron, Gran Bretaña. Gran Bretaña, los ingleses, le están proveyendo armas de última tecnología. Los últimos grandes éxitos que han tenido los ucranianos con respecto a objetivos de guerra han sido por las armas que le ha suministrado Gran Bretaña. Y sería, quizá, no sería una locura pensar que este hombre, que está totalmente desquiciado, en el medio de esta caída como la que tiene de no haber podido ganar su primera guerra y está librando su segunda guerra, se dedique a pensar si le tira un cohete, con un cohete, como se llaman, hay dos tipos de cohetes en esta guerra que se llaman, unos son cohetes tácticos y otros son cohetes estratégicos. Y la diferencia que tienen entre uno y otro es la capacidad de daño que tienen. El táctico es con un daño más restringido, el estratégico con un daño mucho más amplio. Digamos, no sé si el ejemplo que voy a dar es así, pero lo de Hiroshima fue estratégico, o sea, mataron 250.000 personas con una sola bomba. En cambio, los tácticos serían un daño menor, pero también nuclear. Hoy tengo la impresión que estamos en un momento donde hay más peligro de conflicto general que el 24 de febrero. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo está jugado. Hay 40 países, 40 países que le proveen armas a Ucrania. No ponen los cuerpos, los cuerpos los ponen los cuerpos muertos, los muertos los ponen los soldados, los pone Ucrania. Pero las armas las están poniendo 40 países, pero son 40, no como 40. Hay 40 países que le están dando soporte armamentístico a Ucrania. Y, por supuesto, esto ya se estableció, es como una guerra larga. Esto va a ser una guerra larga. Y si cambia un poco el equilibrio de la guerra, Putin se va a defender con alguna cosa extremadamente loca y es posible que esto siga. Es decir, Putin no tiene límites. Putin es un hombre que está apoyado por la ultraderecha de todas partes. Putin es un autócrata de ultraderecha. Cuando nosotros pensamos en Rusia y decimos, bueno, Rusia es un país comunista. No, miren, no hay más país comunista en Rusia. Putin es un hombre que está apoyado por la señora Lepin, de Francia. Es su contraparte. Está apoyado por Urban, el primer ministro húngaro, que es un ultramontano de la extrema derecha. Está apoyado por... Por el único que no está apoyado, por ejemplo, de la derecha, es por el partido de los hermanos Kaczynski en Polonia. Pero eso es, no porque no piensen igual, porque también son de extrema derecha, sino que porque tienen ellos cuentas pendientes con Polonia que tienen terror a ser invadidos. Entonces, la situación de hoy realmente es muy dramática. Y la verdad es que los argentinos deberíamos pensar que pueden venir momentos muy complejos, muy complicados para nuestro país y también momentos de gran oportunidad. Porque una confrontación de este tipo, esta mañana tuve la conferencia de prensa que se dio sobre la Organización Internacional del Vino, por Zoom, y una situación como la que viene de corte de suministros, de rompimiento de la cadena de suministros de materia prima, que ya se está dando en casi todas partes del mundo, y de la cadena alimentaria también, va a ser una gran oportunidad para la Argentina económica. Pero también para eso hay que tomar una posición política. Es decir, nosotros le vamos a poder alimentar al mundo, pero no podemos alimentar a un asesino. No podemos ser amigos de un asesino, de un criminal de guerra. Nosotros no podemos, como país, comprarle al homicida las joyas del muerto. No podemos tener relaciones serias con criminales de guerra, gente que va a repetir un Nuremberg, gente que va a ser juzgada si llegan con vida a ser juzgados. Porque también una de las posibilidades que todo el mundo abaraja es que alguien, alguien de todos ellos, de los rusos, tenga en un momento, un minuto de claridad mental y le diga a este señor que lo saquen y lo volteen, y lo metan preso. Así que la verdad que el comentario que estoy haciendo hoy es un comentario que no describe movimientos militares, ni la toma de una ciudad, no. No, no. Miren, para la estrategia territorial que tiene Putin, Putin quiere bloquear a Ucrania desde por el este y por el sur, llegando a Transcripsia, que es una ciudad de Moldavia, una república separatista, que es un cordoncito de Moldavia, y con eso, llegando hasta ahí, tiene que tomar Odessa primero, llegando hasta ahí, quedaría bloqueada Ucrania, la tendría totalmente rodeada y dentro de algunos años avanzaría para el centro y ahí sí, ya no tendría defensa posible. Pero esa es la teoría, digamos, geopolítica de Putin. El tema es que no debería llegar. A Putin no debería llegar. Yo me he cansado de decirlo esto, pero lo digo con sorpresa por mí. Digo, Putin es un tipo previsible, ultra previsible. Es un tipo que adelantó la invasión a Crimea, adelantó las repúblicas separatistas, adelantó la invasión a Ucrania, y ahora está adelantando que va a tirar un cohete. Hay que parar a este hombre ahora, hay que pararlo ahora, antes de que cumpla consigo mismo. Es decir, que siga cumpliendo con lo que él piensa que tiene que hacer y que dice. Así que no vengo a decirles, estamos todos en pánico, porque posiblemente nos llegue el cimbronazo del cohete. Pero es muy posible que a nosotros la marea, el tsunami que cree en el mundo, nos haga mucho daño si estamos alineados con Putin. La pregunta que te quiero hacer es si le corta su ministro de Gaza a Polonia y Bulgaria, virtualmente estos países quedarían en una situación muy débil económicamente, y esto no implicaría una respuesta, porque ellos son miembros de la OTAN, una respuesta de la OTAN. No, porque la OTAN como ejército puede intervenir en la medida de que haya una acción de guerra en el territorio de uno de sus miembros. Es decir, la OTAN puede desplazar militares y hacer la guerra, meterse en esta guerra, si fuera invadido. Si un solo soldado ruso pisara un metro de tierra que pertenece a la Unión Europea, la OTAN, la Organización Atlántico Norte, está obligada a intervenir. Pero esto es una medida estrictamente económica. Muy bien, creo que en este momento tenemos que ir a la pausa, y luego vamos a continuar con el programa hablando de temas inedentes a la justicia argentina. Pausa. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte, en Anfis venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Eliminá agua estancada de recipientes. Reemplazá con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Y seguimos tratando distintos temas de actualidad. Hoy estábamos hablando, en primer lugar, con nuestro querido amigo Federico Pinedo acerca de la evolución de esta mini crisis que hubo juntos por el cambio, que evidentemente se debió una patraña a una operación que se hicieron a Gerardo Morales. Estuvimos hablando también con nuestro candidato a presidente del Colegio Público de Abogados, Ricardo Gilavedra. Nos dio un panorama que se encuentra acá en el estudio, Ricardo Fernández Núñez, que hoy nos acompaña en reemplazo, en realidad en reemplazo no, porque Osvaldo, si bien está tomando a Pérez San Martino, exámenes en la Universidad de San Andrés, Ricardo viene acompañándonos hace rato con sus comentarios desde Ucrania. Él es un, reitero, que es un empresario muy exitoso en Ucrania, Polonia y en España, con viñedos sobre todo en la Ribera del Duero, y en la Argentina en el Valle de Ucrania. Y decíamos esto porque otro de los temas que abordamos con Ricardo fue lo del Consejo de la Magistratura, este fallo vergonzoso del juez Alonso, y bueno, estos manotazos que está dando en un intento desesperado por lograr impunidad Cristina Elizabeth Fernández, impunidad de ella, sus hijos, y secuaces, y todos aquellos que formaron parte de esa asociación ilícita que basada en la norma pública, buscó y logró saquear fondos del Estado. Y ahora lo tenemos nada más y nada menos con un constitucionalista prestigiosísimo, de los más grandes de la cátedra constitucional argentina a lo largo de la historia, que es Daniel Zapsay, que nos acompaña reiteradamente en nuestros programas, y a quien le agradezco la deferencia de atendernos. Estoy acá con un colega nuestro, también abogado, Ricardo Fernández Núñez, que era de quien estaba hablando yo recién, y que lo habrás visto en varios programas de televisión. Daniel, buenas tardes. Gracias, porque justamente él, cuando estaba en Polonia y en España, transmitió con una suerte corresponsal en todos los canales de la Argentina y en las radios también. Hola, Daniel. Muchas gracias por atendernos. Y la primera pregunta es, ¿cómo ves estos manotazos de ahogado que está dando Cristina Fernández, primero con apoderarse de una banca, después con esta operación que han hecho con Gerardo Morales, después con el tema de apelar a un juez de una instancia inferior, el juez federal con asiento en Paraná, Daniel Alonso, y ahora con esta reforma de la Corte, la verdad, algo insólito. Gracias, y escuchamos tu palabra. Gracias, querido Jorge, por tan afectuosas palabras. Mira, yo lo veo como manotazos de ahogado, o de ahogada en el caso de ella. Evidentemente, por un lado, ella quiere permanentemente ser el centro del universo, ¿no? Y lo logra, porque estamos hablando todo el tiempo de ella. Pero por otro lado, la desesperación, porque creo que el plan de impunidad cada vez está más lejos. Tiene todas señales que le son por demás negativas, no se falta enumerarlas. La idea de ampliar la Corte, sabes bien que por un lado no va a salir en diputados. Ninguno de los proyectos de justicia lograron buen rumbo en diputados, más allá de la media sanción del Senado. Aún cuando tenían más diputados, más legisladores en diputados, menos ahora. Por lo tanto, todo lo que urden, como por ejemplo toda esa maniobra con Morales, que me olía algo, que no tenía ningún sentido, ni razón de ser, que era una operación, van en el mismo, tienen el mismo destino, ¿no es cierto? Este tema de la Corte, porque el ampliar sus miembros, bueno, obviamente este es un tema que ya hemos hablado más de una oportunidad, no está la Constitución, a diferencia de la sancionada en el 53, no estableció un número determinado, sino que eso lo dejó a merced de la legislación, y puede ser el número 5, 8, 9. Yo igual entiendo que una Corte demasiado numerosa conspira contra un buen funcionamiento, pero bueno, esta división en salas de un tribunal constitucional, ¿es posible? La Constitución no lo permite, porque habla de una Corte Suprema, es clarísimo, así que impide la división en salas, lo hemos repetido hasta el cansancio, diría que la doctrina constitucional de manera, no sé si unánime, pero prácticamente piensa lo mismo, no es algo nuevo. Distinto si hablamos de un tribunal o consejo constitucional europeo, pero estamos hablando de otra cosa, de otra modalidad de control de constitucionalidad, con otra legitimación, con otros efectos, etcétera, etcétera. Pero no para una Corte Suprema, que lejos de solucionar los problemas nos va a agravar, porque va a lentificar enormemente lo que pasa por 5 vocalías, va a tener que pasar por 14, 15, y bueno, lo de Beretinex, ya me parece un disparate total, una burrada, que no tiene nombre, ¿no? Creo que es una chupada de medias a Cristina, y entonces dice cualquier cosa. Pero evidentemente no. Yo creo que la mejor Corte es la que es estable, es decir, que no se va modificando en su número según quién está en el gobierno, porque eso implica ser una Corte adicta. Y sobre todo que si pensamos que esta Corte, más allá que es una Corte a mi juicio de muy buen nivel, tiene en sus orígenes personas que provenían mayoritariamente de las filas justicialistas, incluso con, como el caso de Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosati, y el propio Lorenzetti, con participación activa en la vida pública, en representación de esa fuerza política, sobre todo. Entonces uno ve que los fallos que tienen, que son ajustados a derecho, uno puede o no compartir el voto de Rosencrantz, en el caso del tema de la Corte, del retorno a la ley anterior, pero evidentemente son fallos que son muy ajustados a derecho y objeto de crítica, pero siempre desde el punto de vista jurídico, no como algo estrafalario. Por eso uno lo llama la atención poderosamente esto, ¿no? Sobre todo que provienen de designaciones de presidentes diferentes, independientemente de cuál sea la afiliación. Eso es algo absolutamente novedoso, es decir, tenemos miembros de la Corte que tienen un origen de tres presidentes diferentes. Eso ya de por sí da mucha independencia, y es como debe ser. No lo que hemos vivido tantos tiempos por los golpes de Estado, después entonces permanentemente cambiaba los miembros de la Corte y se identificaban con el presidente, no con el presidente de la Corte, como pasa en Estados Unidos. Así que me parece que esto debe ser bienvenido, por supuesto. Estamos viendo muy buenos fallos, sobre todo en el sentido de dar autoridad a la Corte y de marcar lo que debe ser, independientemente de que le guste o no al gobierno de turno. Exactamente. Ricardo. Estaba pensando, ¿cómo está, doctor Zapsa? Para mí es un honor hablar con ustedes. ¿Cómo anda? Mucho gusto, gracias. Usted sabe que estaba pensando, cuando usted decía recién que la Constitución es muy clara, porque dice una Corte Suprema, usted sabe que estaba pensando que nosotros tendríamos que mirar un poco el derecho comparado, porque los países del Este de Europa que se tuvieron que dar una Constitución nueva después de la caída del muro de Berlín y después de declarar su independencia, establecieron en sus constituciones las divisiones del Superior Tribunal en salas. O sea, el derecho moderno, me parece a mí que las constituciones modernas, porque estas son constituciones de hace 30 años, han previsto el esquema de la división en salas en sus constituciones, contrariamente a lo que prevé la nuestra, ¿no? Sí, efectivamente, porque además responde a un Consejo o Tribunal Constitucional que tiene una modalidad de control totalmente distiderente. Ah, sí. Y además es el único órgano que declara la inconstitucionalidad de leyes y tiene esos efectos erga omneses y para todos, no solo para el caso. Así es. Con lo cual estamos hablando de un sistema totalmente diferente. Bueno. Claro, es por eso que estas enseñanzas de personas como usted tendrían que ser un poquito, mucho más difundidas en este sentido. El derecho comparado nos enseña que cuando la Constitución quiere salas lo dice y nosotros hemos creado una Constitución, hemos reformado una Constitución, hemos mantenido el sistema de una Corte Suprema, es porque queremos una Corte Suprema. Y además que la misma es Suprema, con lo cual es la única cabeza del Poder Judicial. Cierto, a veces la exégesis nos lleva a comprender el fenómeno, ¿no? Porque es una Corte Suprema. Efectivamente. Así es. Así es. Yo ahora me quiero referir un poco a lo que vos dijiste en tu presentación en el Senado y que a veces hemos tenido con Obaldo Pérez Amartino, que hoy está ausente, como te decía, alguna suerte de discrepancia. Pero la verdad que tus palabras, y no con esto quiero ser halagador a tus oídos, tus palabras me terminaron de convencer. No del todo, pero estoy más cerca de tu posición que la que tenía antes. ¿Qué es esto? Nosotros decíamos muchas veces que la inserción del Consejo de la Magistratura, típicamente del derecho continental europeo, Francia, España, Italia, en una constitución heredera totalmente del tronco estadounidense, era como un engendro. Esto también lo decía Spota, pero no lo había escuchado posiblemente, o quizás lo dijo, pero no lo escuché. Pero no lo escuché de la misma manera como vos lo expresaste claramente, con todo el respeto que me inspiró y me inspira Alberto Antonio Spota. Y entonces vos señalaste algo allí, que dijiste, no, ¿cómo vamos a transpolar una institución del derecho continental europeo? Como decía, una constitución que Alberti la tomó en casi todos sus aspectos de la constitución norteamericana. Y allá, y ahí, vos empezaste a hablar de agotar el sistema estadounidense incorporando un nuevo órgano, algo semejante a lo que estableció el decreto, creo que era el 22, el 222. Explícanos un poquito más eso para la audiencia. A ver, esto último no alcanzo a entendértelo. Pero, ¿a qué viene el decreto 222 barra 03 de Kirchner de una autoimitación de la facultad del presidente de designación de miembros de la Corte Suprema? Claro, porque en el sistema estadounidense vos hablás de que hay motivos muy diferentes por los cuales en las monarquías europeas sí se lo introdujo, porque trataba de tener un monarca que ejercía funciones judiciales. Y hablás ahí de un proceso participativo. No, 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 yo digo, el proceso participativo ese, ¿tiene alguna semejanza con el que se quería imponer por el decreto 222? Bueno, de alguna manera sí, porque lo que se fue interponiendo de manera prácticamente con la práctica constitucional, que tiene mucho que ver además con el common law de los Estados Unidos, era intercalar espacios participativos en los distintos pasos hasta el acuerdo del Senado. Inclusive el presidente de la nación, antes de designar, saca la designación, surge de listas que le elevan de manera regular, academias, colegios profesionales, de abogados, facultades de derecho, etcétera, etcétera. O sea que ya tiene ese aval. Después, antes de llegar al recinto, hay una audiencia pública en la comisión de acuerdos, después hay un coloquio y en el mismo recinto también se pueden introducir impugnaciones. O sea que ese proceso se demostró que era de una gran eficacia para controlar. Y eso es lo que a mi entender habría que haber hecho en la Argentina. Está muy bien expuesto en el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que contrariamente a lo que se dijo en la Convención Constituyente, el Consejo desestimó la incorporación de un Consejo a la Magistratura, porque precisamente lo que dijo es que nosotros éramos tributarios del sistema estadounidense en el cual la evolución se dio en el sentido de que te acabo de comentar. Y eso es lo que había que hacer. Dos preguntas más. Una se vincula también con esta exposición tuya, con el tema que no te satisface mucho la redacción, pese a que es mejor que la 26.080, la redacción original de la ley que fija las misiones y funciones... Del 97. Del 97. La que se restableció. Y porque también sobrevalúa el estamento de los políticos. Exactamente. Un 40%. Pero además de eso, que yo me cansé de decirlo, se habla de la representación de los órganos surgidos del sufragio universal, del sufragio de la voluntad popular. Es decir, de la representación de, no de los mismos legisladores. No se produce algo que es absolutamente inconstitucional. El legislador termina ocupando dos poderes al mismo tiempo, lo que la Constitución prohíbe. Eso prácticamente no se dice, pero lamentablemente es lo que pasa. Sí, eso es claro. Y el otro tema, bueno, por suerte, y acá vos también tuviste, porque contamos con tu asesoramiento, en la Comisión Constituyente de Buenos Aires, donde yo preside la Comisión de Justicia y Seguridad, ahí lo dejamos claramente, y creo que una de las voces que más escuchamos fue la tuya, cuando, bueno, hoy evidentemente, si queremos reformar el 114, tenemos que abrir una caja de Pandora, que sería de consecuencias... Claro, lamentablemente. Sería una bomba neutrónica. Pero vos ahí no fuiste muy claro al decir que no tenían que ser los propios legisladores, sino representantes de, y que hubiera un equilibrio entre los tres órganos, y para que el equilibrio fuera directamente eliminada a cualquier posibilidad de interpretaciones coyunturales, de acuerdo a las mayorías parlamentarias, estableciste los tres, tres y tres, tres de la abogacía. Ahora, aparece también el tema del miembro del académico. ¿Es necesario un académico? Bueno, digamos que le da lustre. Lo que pasa es que siempre que se haga la elección, desde la votación de los profesores titulares de las facultades nacionales, ¿no? Si no, se distorsiona con el Consejo Interuniversitario, que distorsiona totalmente la representación, y como sabemos, está hecho para favorecer al kirchnerismo. Exactamente, lo que pasó ahora. Claro, y ya había pasado antes. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Le decimos a toda la audiencia que el doctor Sabzai tiene un canal de YouTube que se llama... Daniel Alberto Sabzai en YouTube, lo pueden poner en cualquier buscador, Google o lo que fuere, y lo lleva directamente, no tienen por qué suscribirse, es gratuito, y sea como sea, acceden a todos los videos y audios, entre los cuales este que va a ser subido. Muchísimas gracias. Desde ya se los pido. Bueno, desde ya lo vas a tener y para nosotros... Para los dos. Gracias, y para nosotros es un lujo porque lo subimos también a nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo. Ya en el pasado he subido alguna otra entrevista que tuvimos. Un abrazo enorme, Daniel. Un saludo a Osvaldo. Y a Ricardo, que está al lado mío. Muchísimas gracias. Sí, a Ricardo los saludé. Ah, bueno, gracias, querido, hasta luego. Un abrazo enorme. Un abrazo para los dos. Bueno, te divertiste hoy, ¿no? No, pero te quiero contar dos cosas. La primera, quiero remontarme un poquitito a nuestra charla respecto del presidente, ¿no? Vos sabés que a mí se me ocurrieron cuando vos estábamos hablando y cuando estábamos contando la anécdota esta de Levington y esas cosas, se me ocurrieron que hay dos frases que yo debería decir respecto de esa charla, del rol del presidente, de lo que es el presidente, de lo que vos te referiste a la ubicuidad que tiene, ha tenido en toda su historia para estar con distintas corrientes políticas, etcétera, etcétera. Y eso me hizo acordar a una frase de Oscar Wilde que decía, Oscar Wilde decía, los hombres no cambian, sino que tienden a confirmarse. Eso, esta frase, la verdad que me llena de desasosiego porque con esto, con esto, yo debería pensar que quien ejerce la primera magistratura del país no va a cambiar de ninguna manera, va a seguir siendo lo que fue, lo que es y se va a confirmar en el futuro cuando, a medida que pasen los años. Pero también, también, quiero traer a cuento otra frase que me quedó grabada porque fui un testigo como tantos, como una multitud de testigos, cuando don Ricardo Balvin fue a despedir los restos de Perón, cuando murió Perón, dijo la frase que todos sabemos, todos los enfermos tienen cura cinco segundos antes de la muerte. Y yo, eso, comparando lo anterior, yo preferiría que primara en nosotros la esperanza de que este presidente que hoy está ejerciendo formalmente como presidente, se dedicara y tomara la decisión de tener cura antes de la muerte. Es decir, que no pase como un ser acomodaticio en la historia de los argentinos, sino que se sacuda fuertemente este peso retrógrado que tiene encima que no le permite gobernar. Miren, yo no comparto realmente, no comparto el presunto programa de Guzmán, que es el programa del Fondo Monetario. Digo, no lo comparto porque, no lo comparto no es porque, por ideología, no, por ser realista, no creo que sea cumplible, es totalmente incumplible. Las metas que se han propuesto, es incumplible. Y tenemos la suerte, por supuesto, pero habría que ver si se avivan que el gran descalabro mundial, el gran descalabro mundial, nos va a servir de excusa, nos podría servir de excusa para no cumplir este acuerdo y no ser sancionados por el fondo. Es decir, que nos den un poquito más de bicicleta para poder ver si en el medio de esta cuestión podemos salir adelante. Pero yo no creo en esto, en este plan, por supuesto, no por lo que contiene, sino porque es incumplible. Pero sí digo que tienen la oportunidad de dejar en un año y medio el gobierno, dejar y poder pasar a la historia, aunque sea como aquel gobierno que dejó peor al país, peor que lo recibió, pero que pudo sacarse de encima ese yugo que significa haber sido elegido nada más que por un dedo. ¿Entienden? Exactamente, pero lo que ocurre, yo te digo una cosa, Ricardo, es cierto y me encantó la frase, la anoté incluso recién la frase de Oscar Wilde, la frase de que los hombres tienden a acentuar sus... Claro, el hombre nunca cambia, sino que tiende a confirmarse. A confirmarse, exactamente. Pero también es cierto que ellos son como la famosa fábula de la rana y el escorpión. Siempre su naturaleza es esa, su naturaleza es ir atrás de un líder carismático, la naturaleza de Alberto Fernández, porque por eso lo trajo Cristina, Cristina sabía perfectamente, un psicólogo lo dijo, sabía que, creo que fue Kobadloff que decía, un filósofo, así como sabía que había sido tan virulento con ella, sabía que en el afán de que lo nombrara presidente, iba a ser tan felpudo. Yo conté la anécdota que el presidente iba a ser sola, le dieron el premio consuelo sin saber inglés de ser canciller, pero era porque ella le había asegurado que le iba a limpiar las causas por los contactos que tenía con la justicia, Marcela Lozardo y él mismo, contactos que evidentemente pueden tener un cierto grado asidero, pero no llegan a poder eximirla de las condenas ante pruebas tan contundentes. Y yo agregaría acá la frase de Talairán, un gran cardenal político, economista francés, que era una persona que siempre estaba detrás del monarca, era el poder detrás del trono, y en la breve restauración borbónica dijo lo siguiente, de los borbones que habían vuelto al poder, nada olvidaron, nada aprendieron, volvieron con los mismos vicios y por supuesto mucho más asendrados. Entonces ahí me cuesta creer que este hombre vaya de ese giro, ese volantazo porque tuvo muchas oportunidades, Ricardo. Recordá la pandemia, la pandemia lo puso enfrente de la escena con un Mario Negri que incluso nosotros, que éramos compañeros de bancada de él, nos chocó cuando dijo, usted es el comandante en jefe en la guerra contra el virus. Y dijimos nosotros, pero entregarnos así de pies y manos con un tipo que sabemos que es limitado para gobernar, sin embargo él tuvo su oportunidad, lo sentaba de un lado a la reta, del otro lado lo sentaba Kicillof, tenía los bloques a favor, le aprobamos las emergencias que requería, le aprobamos o no, dimos el cuón para que se aprobaran, no la votamos. Pero entonces pasó todo esto y después tuvo distintos momentos en que pudo haberse puesto los pantalones y como se dice vulgarmente y haber logrado esto, pero dejó pasar las oportunidades. Todo el mundo dijo después de la Pascua se relanza el gobierno, sin embargo sigue lo mismo, sigue esa lucha intestina. Por eso yo a veces hoy me encantaron las palabras de Pinedo, me encanta lo que dijo Ricardo Fernández Núñez, pero a veces la esperanza es como que se disuelve, porque uno dice, este año y medio que nos queda para terminar este gobierno, vamos a seguir creciendo en inflación, en pobreza, en marginalidad, en desempleo. El futuro no es bueno porque aparte están sesgados totalmente a una idea, hacen operaciones como esta que hicieron con el tema de este muchacho de Gerardo Morales, una cosa tremenda. Acá hacemos como uno el optimista y otro el que pretende ser realista, pero que cae en el pesimismo. Pero claro, yo lo que diría es que, lo voy a dar con un ejemplo, con el que yo me he identificado en los últimos tiempos, que es el tema de la guerra en el este. Hay una ciudad que se llama Kharkov, en Ucrania, donde Kharkov fue entregada prácticamente por su alcalde, que era prorruso. Y después que terminó los episodios de Kharkov y se retiró el ejército, el alcalde se volvió antirruso. Hoy es uno de los testimonios más grandes del antirrusismo que hay en Ucrania. Y lo está pregonando por todos lados. Nos han destrozado la vida, nos han destrozado la familia, nos han destrozado el futuro. Entonces, yo digo, todos los enfermos tienen cura 5 segundos antes de la muerte. Hay que pasar a la historia, porque este hombre va a pasar a la historia y va a pasar con una sombra negativa, y todo su equipo van a pasar como una corte formal que lo único que hacía era ser testigos de un lacayismo que realmente es incomprensible. Por eso digo, una vez más, ¿por qué no nos hacemos el esfuerzo y esta noche juntamos a todos mis ministros y les digo, muchachos, a partir de ahora voy a ser el alcalde de Kharkov, a partir de ahora vamos a empezar a gobernar. Y al otro día, posiblemente, tengamos una plaza de mayo llena de contreras, pero también es muy posible que la tengamos llena de patriotas, de gente que apoye. Hay que apostar por el futuro del país, hay que apostar para salir de esta desgracia que es el crecimiento de la pobreza. Miren, ayer yo estaba viendo el famoso tema de Morón que hicieron los otros días con respecto a la droga. Si realmente, digo yo, lo que estaban haciendo Morón con el tema de la droga, para aprender a usar la droga, es una cuestión de salud pública, tendría que ser una política de Estado, no del municipio de Morón. Lo que quiero decir es que hoy tenemos que tomar decisiones que son viscerales, nos queda muy poco tiempo. Y creo que, desgraciadamente, si no nos damos cuenta de esto y dejamos que venga, el trabajo que va a tener que hacer el próximo gobierno va a ser mucho, mucho, pero mucho más doloroso que las decisiones que tendría que tomar hoy el Presidente en funciones. Está claro, pero yo esto lo agregaría porque estamos también viendo acá que está hablando Ritondo sobre este tema, la droga te lleva a la cárcel o al cementerio. respecto a este tema de la droga, yo también diría que es muy importante la ejemplaridad dirigencial. Yo ayer lo escuchaba hablar en un programa en C5N sobre el tema de droga a Aníbal Fernández, que lo quería defender al Intendente de Morón. Y era, no sé, como si... Era una cosa que era felinesco, esa es la expresión, era felinesco, porque uno sabe el involucramiento que tuvo, porque es voz populi el involucramiento que tuvo con la droga, con la efedrina Aníbal Fernández, cuando lo llamaban la morsa. Y uno lo escucha hablar como diciendo, esto lo hacemos por los chicos, por la juventud. Le preguntan a las madres del Paco, y las madres del Paco estaban de sed, los chicos del Paco, las madres lo querían matar, lo querían fusilar con esto que le está. Ahora, ¿cómo va a regular el límite de lo que puede consumir o no consumir un chico respecto de la droga? Una vez que entró en ese camino, yo he tenido muchas veces discusiones en cuanto a la legalización para consumo, pero yo decía que eliminar el reproche social es abrir el camino a las puertas del narcotráfico. A lo mejor puede sonar muy duro, hay fallos en uno y otro sentido, el famoso fallo de Monsalvo, pero para mí es un tema que, sobre todo en nuestra sociedad, con unos niveles de comunicación, de educación tan pero tan bajos. Y Verne, hablando de que lo hizo porque era disruptivo, ¿cómo van a buscar que un tema como este sea disruptivo? Es un tema muy serio, es un tema que, aparte, tiene que estar en el medio de los padres. Mirá, me olvidé de decirte una cosa. Muchas gracias. ¿Sabes por qué? Muchas gracias porque hoy me dejaste codear con gente que realmente, realmente está, pero ineludiblemente, en el camino del destino del país. Pinedo, Gil La Vedra, Zapsay, y vos también, Jorge. Pero me has dejado codear con esta gente que para mí son el testimonio de la esperanza de la Argentina. Muchísimas gracias, Ricardo. Esto habla de tu humildad, de tu sencillez, pero para nosotros también, escodearnos con alguien que realmente está en la trinchera de mover la polea para el crecimiento de la Argentina, porque vos estás en el tema de la producción, sobre todo una producción agropecuaria. Y nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, a la hora 15, a la hora 17, a 19, y le agradecemos profundamente que haya estado con nosotros Ricardo Fernández Núñez, mi amigo.